Canta la primavera, cielito lindo, y vivo contigo Sueño contigo, sueño contigo, sueño de amores Porque estaré en la rueda, cielito lindo, de mis amores Por acá, compadre El domingo, domingo, cielito lindo, te dejo veré Cuando será domingo, cielito lindo, para volver No resulta nada de las colutinas El domingo, domingo, cielito lindo, te dejo veré Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Para volver, para volver, que yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo, pueda volver ¡Seguro! Vuelvo a lesa al prado, niña de amores Niña de amores A tus pasos se inclinan Cielito lindo todas las flores Cuando sales al prado Niña de amores Niña de amores A tus pasos se inclinan Cielito lindo todas las flores Todas las flores Todas las flores se inclinan Porque tú eres la reina Cielito lindo de todas ellas Cielito lindo de todas ellas Dicen que en el amor Que en el amor Ya no hay pecado Porque nuestro señor Cielito lindo lo ha perdonado Dicen que en el amor Que en el amor Ya no hay pecado Porque nuestro señor Cielito lindo lo ha perdonado Lo ha perdonado Lo ha perdonado De verdad Así podré creerlo Cielito lindo Cielito lindo lo ha perdonado Cielito lindo lo ha perdonado Cielito lindo lo ha perdonado Y este es el sol del sombrerito Y este es el sol del sombrerito Que es un bonito guapaño Que es un bonito guapaño Y este es el sol del sombrerito Tiene un beso muy bonito Cuando lo andas a pateando Lo rechopero querido Pero se alegra el guapaño Pero se alegra el guapaño Cuando el sombrero me pongo Cuando el sombrero me pongo Y le hago su quebradita Y le hago su quebradita Cuando el sombrero me pongo Y le hago en mi guapaño Y le digo a mi güerito Cuando un sombrero con los hombros Al sol de esa nariz ¡Sujuro! 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 Me voy a cortar una flor para ponerle a mi sombrero para ponerle a mi sombrero voy a cortar una flor voy a cortar una flor voy a cortar una flor para ponerle a mi sombrero para ponerle a mi sombrero voy a cortar una flor voy a cortar una flor voy a cortar una flor aunque me trompe grosero para que te quede mejor ¡Ay, yo sé colgar a mi sombrero! ¡Sujuro! y que se escuche fuerte el aplauso ¡Sujuro! 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 mi corazón estará por una joven que yo amo que se llama soledad ¡Sujuro! 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 mi corazón pobrecito eso lo tienes allá eso lo tienes allá mi corazón pobrecito castigale su delito y dale su libertad yo te pagarás solito en buena conformidad triste triste mi corazón listará por una joven que yo amo que se llama soledad ¡Sujuro! 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 ¡Sujuro!